¡Lea y Pop! No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama ¡Lea y Pop! Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Que está enlazada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el curral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina Turuleca Está loca de verdad La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Enlazada Tienen las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el curral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina La gallina Turuleca Está loca de verdad La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina La gallina Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez La gallina Hö ded La gallina La gallina Ha dzisiaj La gallina Ha 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 Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a siente así Si te sientes muy feliz a siente así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a siente así Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz sesquea un dedo Si te sientes muy feliz, ¿qué a un dedo? Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, ¿qué a un dedo? Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! Guli, 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 ram, sam, sam Levanta las manos, no pares de bailar Cantemos juntos nuestra canción Para disfrutar nuestro día mejor ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! Guli, 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 ram, sam, sam ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! Guli, 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 ram, sam, sam ¡Aram, sam, sam! Y ahora más rápido Guli, 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 ram, sam, sam ¡Aram, sam, sam! Guli, 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 ram, sam, sam ¡Aram, sam, sam! Levanta las manos, no pares de bailar Cantemos un poco más deprisa Y bailemos hasta que nos dé la risa ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! Guli, 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 ram, sam, sam ¡Aram, sam, sam! ¡Cantemos más rápido! Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Levanta las manos, no pares de bailar Cantemos un poco más deprisa y disfrutemos del día con sonrisas Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 ramsam, sam Arapik, arapik, guli, 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 ramsam, sam Arapik, arapik, guli, 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 ramsam, sam La Hip Hop ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 a zampar. Oh, mami, mami, manchamos los guantes, mira qué sucios están. ¿Qué? Limpiad los guantes, traviesos gatitos, sin nada de maullar. Oh, miau, 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 ya los vamos a lavar. Los tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar. Oh, mami, mami, mira los guantes, qué limpios están. ¿Qué? Limpiasteis los guantes, pequeños gatitos, podéis ir a jugar. Miau, 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 nos vamos a jugar. ¡Suscríbete al canal! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip, 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 por la ciudad. La gente en el bus se sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus se sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Los bebés en el bus lloran, guau, 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 guau. Los bebés en el bus lloran, guau, 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 guau. ¡Shh! 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 Los papás en el bus hacen ¡Shh! 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 ¡Por la ciudad! Las mamás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Los papás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero también ¡Andale! Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mí pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Y哈哈 She's the boy vault ¡Lea y Pop! Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé ¡Lea y Pop! ¡Lea y Pop! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Y, Z Ya aprendí el ABC Canta conmigo otra vez Canta conmigo otra vez Jajaja 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 Rea y Pop! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Duérmete niño, duérmete ya Que las estrellas te acunarán Entre las nubes lejos del sol Mientras te canto esta canción Duérmete niño, duérmete ya Y con el cielo tú soñarás Nubes y estrellas lejos del sol Mientras te canto esta canción Mientras te canto esta canción El viejo matona tenía una granja Ia ia o Y en esa granja tenía cerdos Ia ia o Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo matona tenía una granja Ia ia o El viejo matona tenía una granja Ia ia o Y en esa granja tenía vacas Ia ia o Con su oink aquí, con su oink allá Mú aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo matona tenía una granja Ia ia o El viejo matona tenía una granja Ia ia o Y en esa granja tenía patos Ia ia o Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo matona tenía una granja Ia ia o 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 ¡Gracias! 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 ¡Lea y Bob! ¡Gracias! 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 Amti, Danty el muro subió, Amti, Danty el suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey pudieron a Hamdi recomponer Hamdi-damdi al muro subió, Hamdi-damdi al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey pudieron a Hamdi recomponer ¡Lea y Pop! La cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas y ahora ya no tiene la regla La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas y ahora ya no tiene la regla La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás ¡Las dos patitas de atrás!